¿Quién sigue aquí? Roja viva, viva, viva Vemos todos, vamos a cantar Al que vive y reina por siempre Como los tronos vamos a adorar Y adorarle su santo nombre Vemos todos, vamos a cantar Al que vive y reina por siempre Vemos todos, vamos a adorar Y adorarle su santo nombre Te alabaré con el corazón Porque has cambiado Y la mente en gozo De triste vida Yo vivo alegre Y es por eso Canto así Ya la vamos Señor Roja viva Te alabaré Con el corazón Porque has cambiado Y la mente en gozo De triste vida Yo vivo alegre Y es por eso Yo canto así Te alabaré Con el corazón Porque has cambiado Y la mente en gozo De triste vida Yo vivo alegre Y es por eso Canto así De triste vida Y es por eso Y es por eso Yo vivo alegre Y es por eso Desde la mente Y es por eso Cuando одним V quatre Y soy Gracias por ver el video.